¡Suscríbete al canal! ¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos. No, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días y buen día a la audiencia. Bien, muy bien. Nosotros muy bien, Moreira. Lo llamábamos, bueno, luego de haberlo escuchado ayer Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y un poco también a la noche en lo que fueron los festejos populares, lo llamábamos a usted, Moreira, para conocer sus impresiones y sobre todo para el sector que representa del pequeño y mediano productor. ¿Qué es lo que están esperando para este periodo? Mira, básicamente lo que nosotros esperamos es ni más ni menos que lo que dijo el presidente, ¿no? Esperamos un país productivo, esperamos un país que deje de lado la misma financiera para ponerse a trabajar en la producción, en la productividad, en las cadenas de valor, en las economías regionales. Esperamos lo que el presidente dijo que iba a suceder y estamos absolutamente convencidos de que sí iba a hacer. Bien. Y esto que se anunció en cuanto a microcréditos, bueno, con una tasa bastante, creo que de 3%, se mencionó anual, que sería de desarrollo social. ¿Esto cómo lo han tomado particularmente? Mira, a ver, estos créditos que anunció el presidente que tienen que ver con sistema no bancario es para pequeños emprendedores, para los que ya están haciendo algún tipo de economía social o economía de baja escala, que es la que va a incentivar también el consumo y ahí cuando tengamos un consumo que va a estar incentivado a través de la decisión política del Estado, en donde la productividad se va a poder ver en perspectiva y va a tomar una relevancia importante. Habida cuenta de que nosotros nos desarrollamos en el mercado interno, el gobierno de Cambiemos se ha especializado en destruir ese mercado interno y bueno, he vuelto a poner el tema de la productividad, el tema de este abastecer, ese consumo que el gobierno va a llevar adelante, ahí es donde nosotros vamos a empezar a incorporar a los trabajadores y trabajadores que hoy por hoy no tienen un ingreso, porque no tienen trabajo, van a empezar a tener un ingreso y van a volver a consumir en el mercado interno, que es lo que nosotros nos desarrollamos, con lo cual es una espiral que se va abriendo sobre sí mismo, es una espiral virtuosa, claramente. Claro. Hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ya dijo bueno, vamos a ver cómo de a poco podemos desmontar este cepo. En el caso de lo que estamos charlando nosotros, Moreira, ¿cuánto cree que se puede llegar a tardar en desmontar esto que fue la destrucción del mercado interno, esto de tener las tasas de interés por las nubes, la timba financiera, que no fue que desapareció el lunes, digo que el lunes estaba trabajando y hoy ya no, sino que es algo que también de a poco hay que ir trabajándolo, ¿cuánto tiempo cree que puede llevar eso? Bueno, creo que va a tomar el menor tiempo posible, por un lado, y por el otro lado, lo que nosotros tenemos claro es que va a haber una, no porque lo tengamos claro, digamos, como dijo el presidente ayer también, ¿no? O sea, acá va a haber una fuerte y rápida recomposición que usted tiene el hambre, que es lo fundamental, y a partir de eso va a ir recomponiéndose toda la economía. Lo importante hoy por hoy es que muchos de nuestros hermanos que no tienen para comer tengan un plato de comida en la mesa y esto va a significar que vamos a estar mejor. Con respecto a lo que es el sistema financiero y demás, creo que también va a ser rápido porque si vos lo que necesitas para producir es casas financieras que sean acomodadas como para que vos tengas capital de trabajo y demás, necesariamente cuando vos iniciativas la producción vas a necesitar hechas tasas. Eso también va a ser rápido. Y hay un detalle que dijo el presidente, que los que más tienen van a tener que hacer el aporte, no con estas palabras, pero fue el sentido. Bueno, los que más tienen y los que más ganaron en el sistema de cambio fueron los bancos, fueron el concentrado, fue la especulación financiera, fueron las empresas de energía también, que eso también es una de las cosas que se van a hacer en el cortísimo tiempo porque vos no podés producir pagando las tarifas en esta exorbitancia y aparte con el ajuste en dólares que están teniendo, tuvieron las tallas, por lo menos. Claro. ¿Le gusta a Culfas al frente de producción? ¿Se siente bien representado en ese aspecto, Moreira? Mira, como a ti nosotros nos conocemos del año 2004, hemos trabajado como entidad PYME y él al frente de la subsecretaria PYME, el al frente del Banco Nación, siendo director de la subsecretaria PYME, digamos, en todos los lugares donde Macías se desempeñó, siempre hemos tenido diálogos, diálogos que seguimos manteniendo también en este tiempo, así que me parece un excelente hombre en ese puesto, básicamente porque conoce cuáles son las necesidades de las títulos. Claro. Bien. Bueno, veo, entonces, noto, Moreira, que tiene muy buenas expectativas para este proceso que arrancó ayer. Sí, sí, ¿sabés qué es lo que pasa? Yo tengo una empresa que tiene más de 36 años, o sea, nací con la democracia como empresa PYME, y en el gobierno de Cambiemos me levantaba todos los días pensando de que iba a ser el último día de mi PYME. Hoy me levanté pensando de que es el primer día de la recuperación de mi PYME y de las miles de PYME que está como la mía destruida a partir del gobierno de Cambiemos. Entonces, realmente te levantas de otra manera. Claro, está clarísimo, clarísimo. Moreira, le agradecemos por su tiempo, como siempre muy amable. Si me permitís aprovechar que me está llamando de Santa Fe y mandarle un gran abrazo al gobernador que está jurando dentro de unas horas, a Perotti, y bueno, y que está en sistema, claramente, como dijo Huerta, en esta federalización de lo que va a ser la productividad de la nación. Muy bien. Gracias, Moreira. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Daniel Moreira, del Frente Productivo Nacional, aquí charlando con nosotros.